Al día de hoy, el futuro de los autos eléctricos tiene un panorama difícil de concretar. La razón de ello es su poca autonomía y tiempos de recarga aún elevados. Uno de los problemas principales de estos automóviles es la batería. Esta es inflamable y además empieza a degradarse desde el primer momento de su fabricación. Cobalto, níquel y cobre son algunas de las materias primas utilizadas para la fabricación de estos dispositivos. Todos ellos minerales escasos que impactan en el costo de fabricación. La autonomía, aunque cada vez es mayor y el tiempo de carga cada vez es menor, siguen sin poder competir con automóviles que funcionan a base de combustibles fósiles. Por lo que el desarrollo de nuevos dispositivos que sustituyan a las baterías convencionales es una apuesta cada vez mayor para empresas como Tesla o Maxwell Technologies. En el video del día de hoy hablaremos sobre una alternativa a las baterías. Los supercondensadores. ¿Podrán los supercondensadores reemplazar a las baterías en los futuros coches eléctricos? Pero antes de averiguarlo, empecemos por definir. ¿Qué es un condensador? El condensador, también conocido como capacitor, es un componente electrónico capaz de almacenar cargas eléctricas al ser integrado dentro de un circuito y liberarla cuando la fuente de energía se extraje, funcionando de una manera muy similar a una batería. ¿Pero cómo funciona un condensador internamente? Probablemente los has encontrado en muchísimos circuitos electrónicos y algunos de ellos tienen polaridad, como los electrolíticos, los cuales debes ponerlos en la polaridad correcta, ya que si los pones de forma incorrecta, tu condensador explotará. Pero también existen condensadores que no tienen polaridad, así queda lo mismo en qué sentido los pongas. Siempre funciona. Existen dos valores importantes que siempre tiene un condensador. Su capacidad indicada en microparadios y el voltaje en el que opera. Por ejemplo, si este condensador de 25 voltios lo cargamos a 12 volts, operará de forma correcta. Si lo cargamos a 25 volts, seguirá operando de forma adecuada. Pero si lo ponemos en alguna parte donde reciba 30 voltios, tu condensador explotará. El símbolo para este tipo de dispositivos es el de dos líneas paralelas. Un símbolo muy bien elegido, ya que justamente lo que hay dentro de este condensador son dos láminas paralelas de metal, separadas por un material aislante dieléctrico. Dieléctrico significa que el material se polarizará cuando esté en contacto con un campo eléctrico. ¿Qué ocurre en el interior? Este par de láminas, al estar en contacto con una fuente de energía, una de las placas empieza a recibir muchos electrones y se carga negativamente, mientras que la otra se ve forzada a cederlos, quedando ambas láminas cargadas. Pero la magia no ha terminado. Al desconectar la fuente de energía, las placas se mantienen cargadas. Y esto es lo que le da vida a los condensadores. Ya que ambas placas, al estar cargadas, pero muy cerca una de la otra, separadas tan solo por un aislante, las cargas de las placas tienden a traerse y por ende a mantenerse en las placas. Es decir, almacenando energía. Si no me crees, veamos el siguiente ejemplo. Aquí tenemos un condensador y una batería de 3 voltios. Y bueno, el condensador no tiene energía. Por ende, si conectamos el LED al condensador, no pasa nada. Mientras que si conectamos el LED a la batería, evidentemente se va a prender. Pero, ¿qué pasa si conectamos la batería al condensador? Positivo con positivo y negativo con negativo. Recuerda. Lo que está pasando en estos momentos es que el condensador se está cargando de electrones. Una vez que han pasado algunos segundos, ahora veremos cómo se enciende el LED al conectarlo al condensador. ¡Vualá! El condensador tenía energía. Y de hecho, puede mantener el encendido del LED varios segundos. Ahora que entendemos cómo funciona un condensador, debemos entender también cuáles son las variables que afectan su funcionamiento. La capacidad de acumular energía de un condensador es conocida como capacitancia. Y su unidad de medida es el faradio, en honor a Michael Farr. A su vez, los faradios de un condensador van a depender del área que cubran las placas de material conductor y la distancia de separación entre las placas. Además de una constante de permitividad del material dieléctrico, la cual guarda relación con la capacidad de actuar como un aislante eléctrico. Es importante mencionar que un faradio corresponde a una capacidad enorme de almacenar energía. Por lo que generalmente las capacitancias se expresan en microfaradios o picofaradios. Otra fórmula que es importante cuando se va a hablar de condensadores es la carga eléctrica que se va a acumular en un determinado circuito. Esta carga es igual al voltaje que está aplicado sobre el condensador multiplicada por su capacitancia. Teniendo en cuenta que cada capacitor tiene un voltaje máximo al cual puede funcionar. Y a todo esto, ¿qué son los supercondensadores? Su funcionamiento es el mismo que cualquier condensador regular. La diferencia que poseen estos dispositivos es que poseen capacitancias muy altas en un espacio reducido, lo cual es conocido como alta densidad de capacitancia. Llegando incluso a las decenas de faradios, un supercondensador puede almacenar alrededor de 1500 veces la energía de un condensador de tamaño similar, lo que los hace deseables para aplicaciones de energía debido a su capacidad de rampa. Pudiendo descargarse y cargarse con mucha velocidad y además que pueden usar su carga completamente. Las baterías almacenan energía en una reacción química y debido a esto, los iones se insertan realmente en la estructura atómica de un electrodo. A diferencia de un condensador, los iones simplemente se adhieren. Esto es importante porque al almacenar energía sin reacciones químicas, permite que los supercondensadores se carguen y descarguen mucho más rápido que las baterías. Y debido a que los condensadores no sufren del desgaste causado por las reacciones químicas, también duran mucho más tiempo. Es por ello que una de las aplicaciones interesantes de los supercondensadores es su uso como fuentes de energía, ya que son capaces de poder gestionar la carga de una manera muy rápida, limitada por la corriente máxima que queremos que sirva. En este reto se analizarán los ciclos de carga y descarga de los supercondensadores. Entenderlos y analizarlos es un punto crucial para definir sus posibles aplicaciones. Así que es momento de volver a nuestra sesión por Zoom y realizar ejercicios para aterrizar las ecuaciones y definiciones abordadas en este video. Hasta la próxima. Chao.